Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve Y es como un truero Va ganándome con su bella danza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre a perder a humado Danza Kuduro No te canse ahora, no te canse ahora Coge la cabeza Ella conoce una lanza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, déjale el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro al derecho al deber Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro, mamá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Eso solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro ¡Muévale! ¡Oh! ¡Oh! Insuperable Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza con duro Aionix Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta